En inglés, a través de una transmisión en vivo desde la red social TikTok y frente a un público en su mayoría extranjero, el presidente Nayib Bukele anunció la noche del sábado su proyecto Bitcoin City. El anuncio de Bitcoin City se dio durante la finalización de la Bitcoin Week. Se trata de una zona económica especial que estará ubicada en Conchagua, la Unión, frente al Golfo de Fonseca. Funcionará totalmente alrededor de los criptoactivos, de acuerdo a palabras de Bukele. Se ha considerado todo, la creación de la ciudad, tratamiento y gestión del agua y de aguas hervidas, todo. Puerto, aeropuerto, entre todo lo que ofrecemos, el volcán genera el vapor para la turbina, para la generación de electricidad, tenemos electricidad, minería de criptomonedas, agricultura, cultura y deporte, todo que viene del volcán. Pero no tendremos impuesto sobre la renta, para siempre, el cero por ciento. No tendremos impuesto sobre las ganancias, pueden invertir aquí, ganar dinero aquí, está bien. Pueden hacer los comercios que deseen, no tendremos impuestos sobre la propiedad. Si van a hacer un gran edificio, no quieren pagar impuestos sobre eso, entonces no los pagas. Nosotros queremos que contraten personas, no que paguen impuestos sobre esas contrataciones, entonces no las pagarán. Cero por ciento de impuestos municipales. Este anuncio llega en un momento crítico para la presidencia de Bukele, ya que tan recientemente como el pasado septiembre, encuestas realizadas por LPG Datos revelaron que más del 53 por ciento de los salvadoreños no apoyan el bitcoin como moneda de curso legal. Durante su discurso en la playa Misata, el presidente aprovechó para desestimar el rechazo popular a su proyecto. Sufrimos algunos ataques de la oposición, aunque no lo crean, sí hay oposición política pequeña, pero sí existe. Y estaban quejándose por bitcoin, mal informando a las personas, diciendo que el bitcoin es malo, que no deberíamos utilizarlo como moneda porque es invisible, porque no se ve, por supuesto. Son pajas de todos y ahí están. Hasta el momento, se desconocen detalles más exactos sobre cuándo harán inicio las construcciones de esta zona especial, más allá que en los 60 días posteriores a obtener su financiamiento en el 2022. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!